Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién va a ganar? ¿Quién pasa la próxima ronda? Entra la misma a telemundopr.com Oye, y aquí estoy con Brian y la familia, mamá. Brian no pudo ganarme hoy, pero antes que todo, antes de empezar el programa, ¿qué fue lo que te dijo Brian a ti, por favor? Pues Brian quería venir a participar, a retarte. A retarme. Sí, ¿verdad? Porque él entendía que tenía el potencial de hacerlo, pero que él sabía que tenía que fajarse. Y él quiere ganarme él mismo. Exactamente. O sea, que él quiere, no que yo me haga que me perdí, él quiere ganarme. Exacto. Así que Brian, te veo el miércoles. ¿Está bien? Por 500 pesos. Vas a seguir practicando. Y a lo mejor ahora esta lección no la vas a entender en este momento, pero cuando sea grande, lo vas a entender. ¿Está bien? Lucha por lo que quieres. Practica. Enfócate y voy a ti. Te veo el miércoles. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Puerto Rico gana. Dale, Brian. Puerto Rico gana. Hostia. Hostia. Stregal.